no amigo no 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 vieira de los swaps 90 de media locura te lo hace gratis con 40 fichitas y tienes esta cartorra increíble vamos a ver qué tal ingame chicos pueden dejar su like suscribirse si le gusta el contenido si probaron esta versión de vieira lo pueden dejar en los comentarios para ver qué opinan y ayudar a más gente chicos vieira una locura como todos sabemos 1 92 de altura medio alto 3 y 3 diestro tenemos posición solamente de medio campista lo que quiere decir de que te dificulta obviamente para hacer distintos equipos que eso lo puedes tomar en consideración yo creo que no es tan importante 86 de aceleración 83 de sprint que no es malo 1 92 de altura con la zancada que tiene espectacular tiene 83 de tiro lejano ojo con eso porque igual te puede servir para ponerlo de medio campista y que llegue a disparar desde afuera ya tiene un tiro que no es tan malo le falta efecto obviamente un pase espectacular 88 de visión pase largo pase corto la salida de balón debe ser buena con este vieira que eso es importante porque un jugador un poco tronco 73 de agilidad muy poco balance le ayuda por supuesto el físico la altura la fuerza tiene muy buena compostura reacción control de balón después defensivamente maravilloso nada que decir y físicamente más de lo mismo le falta tal vez salto cabezazo pero igual es una carta que tiene cabezazo potente cuesta 49 mil monedas no mentiras chico no sé por qué salen en precio esto pero bueno canjeando las fichitas 40 me parece bien pues al final un es un vieira a esta altura de juego lo puedes dejar con controlado ojo por ahí si no te gusta mucho lenti estilo de química bueno yo considero que igual habría que subirle la agilidad pero más que nada porque ya tiene mucho físico y defensa no creo que sea tan importante subirle la defensa entonces ni tampoco le pondría motor yo creo que igual hay que subirle ritmo a tope ya si quieres subirle la defensa también le puedes dejar con más de 90 de velocidad y te va a quedar espectacular chicos espectacular la defensa se la subes la potencia al máximo si es con hay un estilo de este artista o no que le sube 15 de agilidad no creo que sea tan importante chicos bien era con 88 de agilidad no creo que te marque la diferencia más que con lo que te puede otorgar un sombra con más de 90 de ritmo claro aquí queda lenti ya habría que probar al final los estilos de química para mí depende mucho de cada persona yo creo que igual este es el más acertado así que bueno vamos a probar a vieira chicos a ver qué nos parece a menos que ay no tengo el timing time finishing uy amigo la bestia la bestia apareció apareció la bestia chico tómalo listo listo chico la bestia ay bien posicionado vieira ahí uy rapidísimo vieira espérate probemos la velocidad tiene zancada mira centrito bueno bien bien posicionado vieira mira se zancada chico mira como vuelve a defender a retomar la posición muy bien ojo que se pase bien ahí vieira bien uff amigo es que se nota se nota que una carta que demasiado top no amigo no 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 está loco que fue autogol pero realmente fue un golazo lo provocó él el demonio el demonio fue tiro colocado pero fue con potencia fue con harta potencia tira buenos pases vieira ajustadito para ver ojo y te fuiste Oye, lo que corre, mira Bien, ahí como llegó, chicos Baja muy bien a defender Bien, chicos No, qué locura Qué locura, amigo Es muy bueno, chicos Nada más que decir Eh, pues lo mataron Ah, este partido lo voy a probar de central Ya, vamos a poner 4-4-2 Para que llegue harto Ahí contra los centrales A ver qué tal rinde aquí Qué bien, bien ahí Con la pata Con la uña Muy bien Ojo Puf Muy bien, chicos Fue contra Contra Salah Ojo A ver, bien, mira Toma Ay, locura Con cualquier tontera ahora Me parece locura, chicos Muy bien Buena barrio Bien, bien, mira La presencia defensiva Uf Cada mo Bien, bien Como llegó ahí Desgraciado Llegó solo Llegó solo Ya Locura Locura, chicos El físico Toma Uy, no, pero Toma Bien Bien, Vieira Un muro Bueno, chicos Qué me pareció La cartita de Vieira Yo creo que es la carta Que tienen que hacer Bueno, más que la carta Tienen que canjear a Vieira Si tienen todos los tokens Si no saben qué hacer Es la carta Por excelencia De lo que podrían hacer Con los tokens Porque Bueno, lo probé de central De mediocampista Defensivo Y de mediocampista En 4-4-2 Me gustó en toda la fase En la faceta Ya de mediocampista Incluso box-to-box No tiene tanta llegada Como uno Espera O sea, no como uno espera Como uno quisiera De un mediocampista En FIFA 23 Porque igual Es importante Que le peguen al arco Por los tiros A tres dedos de afuera Pero Vieira Tiene mucha presencia Y en el mediocampo Defensivo En un rombo 1-4-1-2 1-2, por ejemplo Es lo mejor Que he probado, chicos Es lo mejor Tiene todo lo importante Todo lo importante, chicos Es muy rápido Vieron ahí La zancada que tiene Pero más allá De la zancada Se escapa Tiene mucha velocidad En carrera Entonces Lo encuentro demasiado bestial Para mediocampista defensivo De defensa central Me gustó mucho Porque Se posiciona muy bien Tiene como Un recorrido Bastante Top La carta por sí sola Me gustó mucho eso Te cubre muy bien El espacio Así que Realmente, chicos Si tú piensas en hacerlo Es la mejor decisión Que podrías tomar Porque En los sobres De 20-84 Salga lo que te salga No es mejor Que un Vieira Y para hacer SBC, chicos No hay nada mejor Que Vieira En este momento No hay nada mejor Para mí Vieira Es la carta Imagínate Vieira Está en SBC Esta carta Uno abriría A los 384 Porque se quiere hacer A Vieira Pero bueno Con 40 tokens Ya tienes A Vieira Bueno Básicamente tienes Una carta Demasiado top Para esta altura De juego Así que Es la mejor decisión Que podrían tomar Si lo quieren usar De mediocampista Defensa central Sirven todas las posiciones Si lo quieren usar Sin química Va a servir igual La química La verdad No importa mucho La carta por sí sola Rinde espectacular Así que Nada más que decir Chicos Lo vieron en la jugada Se hizo un golazo A todo esto Golaco de aquello Aunque creo que aquí No le cuenta Porque fue autogol Pero fue un tiro espectacular Y Es la carta más top Que podrían tener En su equipo La carta más top Después de un Mbappé Puede ser ¿Cierto? Así que Recomendado Háganselo